Masterchef 2019 premiando a la ganadora Natalia González, bueno, con un alto cero kilómetro y el Banco de Seguro del Estado respaldando esta actividad. Sí, exactamente, como mencionaba vos, Cabana, la agencia, dado al esfuerzo y el trabajo y dedicación que hizo a lo largo del certamen, la premia con un seguro anual gratis con el plan global, el seguro total del Banco de Seguro del Estado, no más que la mejor chef merece el mejor seguro. Natalia, otro momento especial que arrancó en el año 2019 y bueno, que está culminando en este 2020. Sí, así es, Eduardo, la verdad que estoy muy contenta con todo lo vivido. Y bueno, sí. Bueno, llegó el auto a cero kilómetros y ahora llegó el respaldo del Banco de Seguro del Estado. Sí, así es, llegó el auto, se hizo desear, demoró unos meses, pero ya está acá. Y bueno, el Banco de Seguro desde siempre, en mi casa todo está asegurado acá. Mi auto anterior también, el que tenía con mi hermano, así que seguimos en la misma familia. Bien. ¿Y qué nos falta para completar el MasterChef 2019? El viaje, es lo que va faltando ahora. ¿Para cuándo es? Para marzo. Bien. Contanos un poco de ese viaje. Bueno, todavía estoy en preparativos, agendando lugares por visitar y demás, pero el Celer de Can Roca es lo que me tiene muy ansiosa, poder visitarlo, sí. Bien. Seguramente, bueno, enriqueciendo tus conocimientos, potenciándote y, bueno, viendo una esplendorosa MasterChef 2020 también. Sí, estoy muy contenta por eso.